¿Cuánto llevamos una hora? Oye, ahora les tengo que contar algo Esto es Muy muy cansado Especialmente porque esta parte del lodo Es súper extremo Hemos pasado como 3 horas Caminando Esto ha sido la experiencia Más dura y bien loca Que yo he hecho caminando Miren nada más esto Esto es una locura Antes de venir aquí Había visto muchos videos y así Pero creo que no vi esos videos en detalle Y la verdad que He pagado carísimo Y todavía sigo pagando porque todavía ni siquiera he llegado Después de 8 o 9 horas Saben, yo nunca pensé Que la caminata hacia el altar Iba a ser así de difícil Les juro que O sea, no lo pensé Por no haber pensado eso Y haber tomado eso un poco a la ligera Pagué muy caro Bueno, pagamos muy caro porque yo fui con varios amigos Entonces, en este video Les voy a intentar explicar Y contarles a detalle Cómo fue mi experiencia de camino al altar Porque por una parte Fue una experiencia horrible Tengo que decirlo Tengo que decirlo Fue horrible por una parte Y por otra parte Fue hermosa Porque el paisaje era muy bonito El lugar es muy bonito Pero horrible Porque pasaron muchas cosas horribles Que eso es lo que les quiero intentar contar Porque me parece que Es algo que tienes que saber bien Antes de ir al altar O antes de intentar ir al altar Obviamente para las personas Que no han ido Que no tienen experiencia Yendo al altar Como yo y mis amigos Que la verdad Por una parte La pasamos muy muy mal Pero por otra parte Nos divertimos mucho Aunque creo que hay más cosas Que la pasamos mal Que cosas que pasamos bien Y una de las razones Que estoy haciendo el video Así como que un poco narrado Explicando más a detalle Es porque quiero que ustedes sepan La realidad De la caminata al altar Porque tienen que ir Muy muy bien preparados O con experiencia De caminatas largas Y experiencia acampando Bueno, más detalles Conforme les voy contando la historia Les iré explicando Así que veamos Cómo comenzó esto Bueno, cheleros Si les explico un poquito La situación ahorita Ya nos llegaron Todos los equipos Para acampar Y eso Como lo pueden ver acá Entonces Todos estos productos La idea es acampar En el altar Vamos a ir al altar Pero somos Once personas Que vamos a ir De hecho La familia Fiallos Casi la mayoría De aquí Los fiallos Vamos a ir al altar A acampar Y así Como lo pueden ver Allá están Allá están como que acomodando Lo que vamos a comer Digamos de almuerzo Y de desayuno Y la merienda Vamos a comer como carne Y eso ¿Cómo crees que nos va a ir con esto? Vamos a regresar Pero Si regresaremos Si es que regresamos Entonces La idea es Que somos Once personas Ya tenemos Las cosas Para acampar Las carpas Y sleeping Y aislantes Y eso Vean Todo esto Por Dios Es bastante Porque son Para once personas Así que vamos a ahorita Acomodar todo Yo voy a acomodar Todo esto Porque yo soy Como quien Que me encargué De esto De todas las once personas Y tengo que agradecer Mucho a Alquila Camping Ecuador Por habernos prestado Esto para el altar La primera vez Al altar que voy Les recomiendo mucho Alquila Camping Ecuador Bueno chiles Nos vamos a tomar una foto Aquí están todos Los que vamos a ir ¿Cómo se siente? ¿Sabían que entre más vayamos Más peligroso Ya Vamos a tomar una foto Hasta ese entonces Yo lo único que sabía Pues era que es Una caminata larga Como de seis horas Y así Y yo dije Ah pues seis horas Pues la verdad No creo que sea tan malo Es lo que yo estaba pensando En ese momento En ese momento La verdad No tenía idea De la dificultad Ni nada O sea como pueden ver Todos estábamos sonriendo Yo estoy así sonriendo Alegre Porque vamos a ir a acampar Y me gusta acampar Y o sea Estábamos todos así como que Tomándola a la ligera O sea sabíamos Que puede ser un poquito difícil Porque nos habían dicho Que son seis horas de caminata Pero por ahí Habíamos escuchado Que algunos se han tardado Nueve horas Algunos se han tardado Diez horas O hemos escuchado Que hasta once horas Que se habían tardado Porque también Habíamos visto así Como que brevemente Unos videos de experiencias Viajando al altar Pero sí Como ustedes pueden ver Yo estoy todo alegre Hasta ese entonces Porque pienso que va a ser Una experiencia chévere Y nunca me imaginé Lo difícil que iba a ser Buenos días Mucheleros Buenas mañanas Son como las cinco De la mañana ahorita Ya nos estamos preparando Para irnos al altar Y empezar a intentar Llegar a la laguna amarilla Y bueno Como pueden ver ahorita Estamos intentando desayunar Lo más rápido posible Ya todos están preparando comida Y así Todos Al parecer Todos tenemos Como que las caras De preocupantes Ya sabemos Lo difícil Que va a ser esto Gracias Bueno chileros Ya nos vamos Tengo que llegar a las siete y media Para empezar a caminar Desde las siete y media Así que No, déjeme despido de la señora Señora nos vemos Ya nos vamos Ya nos vamos No le echan cara a salir Nos vamos Nos vamos en tres carros Ahorita Así que Vamos a ver Cómo nos va Bueno chileros Hemos llegado A un lugar Que se llama Penipe Porque de aquí Tenemos que ir Un poquito más Hacia el sur Que serán Veinte minutos Trece kilómetros Para poder empezar A caminar Y ahí vamos A empezar a caminar Para poder llegar Al altar Que va a ser bien difícil Porque por lo que he escuchado Y por lo que he visto Aquí están los tres carros Con los que venimos Nada más que Aquí es donde Tenemos que esperar Al amigo De aquí De Cristian Que básicamente Él es el único Que conoce el camino Para poder llegar allá Pues decidimos ir con él Porque pues él es el único Que ha ido Y tiene experiencia De ir al altar Ahorita estamos esperando Aquí un ratito Y bueno Esto es Penipe Ahorita son las siete y media Es temprano Vamos nosotros ¿Vamos a este señor? Ya Hacia adelante Ya espera mi amigo Ya super Bueno chilero Les presento aquí Las penosas Ella es Cintia Ya saben La que cachete Entonces Como les decía Que ahorita Primero vamos a ir Nosotros Aquí Y abra la puerta Abra la cajuela Entonces primero Vamos a ir dos carros Vamos a acomodar Las cosas Eso sí está raro Se está golpeando Esto ha sido ¿En serio? Sí ¿Dónde estaba? Aquí Y ese ya está saliendo Del aire No puedo No puedo No puedo Ahora parceras Ahora parceras ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ya sí? Vamos allá Para ponerle una planita ¿No es? Vamos Sí Echa pancha a la gente Bueno la primera experiencia Vean este clavo De dónde se habrá salido Yo hasta pensé Que tenía Esta puesta De decir así Me hable Ahí está Ahí está A mí Mira Ok mochileros Ya llegamos Ya llegamos Por ahí nos comentaron Que tenemos que ir A registrarnos Y aquí vamos A alquilar Una mula Y ya tenemos Que empezar A caminar ¡Ah, bueno, niños! Ok, bucheleros, aquí es el área, digamos, donde se registra. Bueno, nosotros parqueamos el carro allá abajito. Aquí es donde se registra y hay que empezar a caminar. Y pues vamos a ver qué tal. Dicen que la caminata es bastante dura, especialmente por el lodo. Es ahorita más tarde o más adelantito. Donde empiece el camino del lodo, me voy a cambiar a las botas de caucho que compré. Venimos con 11 personas. Y la cosa es que contratamos dos mulas. Porque, precisamente para las mujeres, tal vez les pueda ser un poco pesado lo que llevamos. Primero contratamos una mula, pero todavía nos quedan más cosas. Entonces, contratamos otra mula. Ellos por lo menos van un poco más liviano. Yo tengo todavía aquí un poco de cosas. Pero yo estoy bien, hasta ahora. Uno de los consejos más importantes que les voy a dar. Llévense solamente lo que necesiten. Nunca lleven muchas cosas, como yo. Intenten llevar lo menos que pueda o lo más liviano que pueda. Yo sé que es difícil porque la idea es ir a acampar. Y obviamente se necesitan varias cosas para poder acampar. Porque tienes que cocinar y muchas cosas. Pero aún así, llevense solamente lo necesario. O si se llevan muchas cosas, consideren contratar la mula. Bueno, más adelante les cuento otro tema acerca de las mulas que les tengo que contar también. Pero por ahora les digo que solamente lleven lo que necesiten. Porque a continuación van a ver que la decisión que yo tomé estuvo malísima. Bien, macholeros. Aquí hay una parada. Esto parece un hostal. Pero esto debe ser el releche. Esta es la hacienda releche. Entonces aquí también hay que como que registrarse. Y como pueden ver, hay bastante gente que va a ir también al altar. Supongo que todos van al altar, ¿no? Yo pensé que solo era el registro allá abajo. Pero aquí también hay que hacer varias cosas. Ok, este puede ser yo creo que el segundo consejo. El segundo consejo es que si ustedes vieron en la primera parte donde acabamos de llegar. Y donde nosotros estacionamos el carro, ese es el estacionamiento de abajo. Nosotros estacionamos el carro ahí porque las personas que traían la mula decían que ese era el estacionamiento. Y nosotros no sabíamos. Entonces nosotros nos estacionamos ahí. Pero si se quieren ahorrar energía, váyanse a esa parte. Váyanse al estacionamiento de arriba. Donde acaban de ver en esa parte donde había muchas plantas verdes. Porque ese es el estacionamiento y más adelante es donde empieza la caminata. Esas personas de la mula nos mintieron. Nos dijeron que ahí no podíamos subir. Y ellos nos cobraron el estacionamiento ahí abajo. Entonces básicamente nos engañaron. Así que ese es un consejo que también les quiero dar. Que si llevan carro, estacionarse en la parte de arriba. Entonces ya llevo unos, que serán unos 30 minutos caminando. Ahorita es casi pura subida. Y dicen que es aproximadamente dos horas, dos horas y media de pura subida. Así que el comienzo es super duro. Después de dos horas y media dicen que empieza el lodo y empieza lo feo. Así que hay que estar bien pilas ahí. Y pues yo voy a seguir caminando. Pero igual les quería mostrar lo bonito que se ve todo. Ahora se ve muy bonito. Súper tranquilo. Y les voy a mostrar un poquito el camino. Un poquito lodoso. Yo tengo aquí unas botas de caucho. Vean. Entonces así es al principio. Mientras mis amigos contrataron dos mulas. Y la verdad casi todas sus cosas la pasaron a la mula. Bueno, yo como siempre he viajado con la mochila. Yo pensé que iba a poder soportar todo lo que yo llevaba. Pero el problema fue que todo lo que yo llevaba eran aproximadamente unos 15 kilos. Y bueno, desde ahorita les digo que no aguanté. No aguanté ni una hora y media o dos horas. Y bueno, y la pasé muy mal. Bueno, yo no quería así que. Comamos como grupo, no nos desunamos. Si alguien se queda, tenemos que esperar. Oye, ahora les tengo que contar algo. Esto es muy muy cansado. Especialmente porque esta parte del lodo es súper extremo. Ahorita tuve que darle mi mochila porque estaba muy pesado. Y yo como tonto tengo que admitir la verdad que intenté llevarlo. Pero no, esto es una locura. O sea, si quiero me lo llevo. Pero el problema es que no quiero dejar atrás el equipo con el que voy. Y me di cuenta que me estaba quedando muy atrás. Entonces decidí mejor darle la mochila y adelantar el paso. Porque además salimos un poco tarde. Entonces tenemos que apurarnos. Entonces ya voy a seguir. Voy a seguir porque esto va a estar duro. Y vamos, Cristian. ¿Qué tal? Sí, vamos, sí, vamos. Yo la verdad tengo bastante experiencia caminando largos trayectos y todo. Y la verdad me considero una persona que está experimentada y que puede soportar bastantes horas caminando. Lo cual antes lo he hecho. Pero el problema aquí es que desde el comienzo de la caminata para poder llegar al altar es pura subida. Y ese fue el problema. Y ese fue el problema que yo ya me empezaba a cansar como desde los 30 minutos a una hora. Yo ya me estaba cansando. Y yo me estaba cansando bastante porque lo que yo estaba cargando eran aproximadamente como 15 kilos. Estaba pesado mi mochila. En cambio todos mis amigos ya iban adelante. Porque la mayoría de sus cosas lo pasaron a las dos mulas que alquilamos. Entonces ya casi como una hora solamente subiendo. Parecía como si estuviera subiendo a un cerro. Yo ya me estaba cansando bastante. Es por eso que les digo que no cometan ese error que yo cometí de llevar demasiadas cosas. Como tonto. O sea, yo estaba llevando hasta un tripo de pesado. Y estaba llevando un montón de cosas. No, no cometan ese error, por favor. Ok mochilero. Hemos pasado como 3 horas caminando. Esto ha sido la experiencia más dura y más loca y más bien loca que yo he hecho caminando. Intentando llegar a un lugar de naturaleza en mi viaje en la vida. Esto está mucho más extremo de lo que pensé. O sea, si yo, la verdad, si me llevaba yo esa mochila, yo ni de broma llego. O sea, de que llego, llego. Pero llegaría como en dos días o algo así. Porque esto es mucho más extremo de lo que pensé. O sea, yo intenté grabar, pero no. O sea, yo ni siquiera sabía si podía llegar. Porque es una subida de lodo. O sea, y por 2, 3 horas. Imagínense. 2, 3 horas solo, pura subida. Empezando la caminata, pura subida. Y después de unos minutos ya empieza puro lodo, de pura subida. Es una locura. O sea, yo cometí el tonto error de llevarme muchas cosas en la maleta. O sea, mi respeto es para los mochileros que sí pueden hacer este viaje. Yo creo que... O sea, yo no podría o me tardaría literal más de 11 horas o algo así. Afortunadamente ahorita solamente me hicimos... O nos hicimos como... Nos hicimos... ¿Cuánto nos hicimos? Como 3 horas, 3 horas y media. Ahorita son las 12 y tenemos que seguir. Y les muestro esta parte que... Como que después de 3 horas aquí es donde puedes descansar un poco. Porque si no... Todo el camino es puro lodo y les voy a mostrar como que hay de lodo allá. Miren, miren. Miren nada más esto. ¿Esto es una locura o qué? Y no han visto mi impermeable que está más lodoso. Preguntémosle aquí al capitán cómo hemos estado. Todo bien, hasta ahora. Estamos ahí. Tenemos que llegar. ¿Y ustedes cómo se sienten? Ya regresamos. Normal. Como tú igualito. Como tú. Ya estamos bien. Estamos bien. Pero aquí está bonito. Ojalá va a ser. Se ve bonito. Pero allá es donde termina el lodo. Y supongo que por allá empieza el lodo otra vez. Así que ya nos tenemos que ir otra vez. Literal. No, de verdad. Yo quería grabar mucho. Pero miren. Es que es imposible grabar por tanto lodo que hay. Y es su vida. Es... O sea, yo pensaba que... No iba a poder grabar, pero no. O sea, vean cómo estoy. Vean cómo. Vean esto nada más. Voy a intentar llegar lo más rápido posible. Porque igual no quiero que se oscurezca. Y de verdad, este es el viaje más loco que he hecho en mi vida. O sea, no, no, no. Nada de Quilotoa ni Laguna 69 de Perú. Este es el más loco. Así que ya nos vemos. Nos vemos. Porque todavía ni siquiera he llegado después de ocho, nueve horas. Mochileros y mochileras, hemos llegado oficialmente al altar. La mula que cae cargando nuestras cosas. Como llovió, se le mojaron los slipings. Más que nada. El camino es totalmente complicado. Es muy difícil. ¿Cuál hora llegaste? Nueve. Nueve de la noche. ¿A la noche llegaste? Claro. Vamos a probar las costillas. Así puedo decir que ahí sí me metí a la Laguna Amarilla. Está nevando. No sé si me alcance a ver la cámara, pero sí está nevando. ¡Vean la nieve! ¡Está nevando! ¡A su madre! ¡Oh, oh, 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 oh!